¿Cómo le va, Mariano? ¿Todo bien? Bien, bien. A ver, vamos a acercarlo así, así lo escuchamos bien. Vamos a bajar un poquito la música, Hernán. Estamos con Mariano Cabrol, el concejal del Frente Renovador, aquí hablando con nosotros. Bueno, Mariano, una semana agitada, hoy hablábamos en el Consejo Deliberante. Sí, sí, la verdad que una sesión... No sé si dura la sesión, pero sí la discusión previa a un debate importante con dos posturas. Una la del Frente Renovador y otra la del Frente para la Victoria. Y la verdad que a mí me pareció que realzó la imagen del Consejo en la cuestión de que el Consejo levantó su nivel de discusión. Hoy valorábamos, y lo decíamos temprano, de que la institucionalidad funciona o funciona la institución, se pudo sesionar, se dudaba de que se pueda sesionar, pero finalmente se pudo llevar adelante la sesión. Y hoy opinábamos de que es un tema muy complicado el de la vivienda en Villa Bernovador. Galvez, Mariano. Mirá, nosotros tenemos como idea solucionar el tema de la vivienda a través de los loteos sociales. Nosotros creemos en esa posibilidad de comprar parcelas y de revenderlas, porque no vemos mucho interés en realidad en la provincia y en la Nación para venir a discusionar el problema de Galvez. Acá cuando viene un peso para la zona sur de la bota de Santa Fe, pegan el arroyo y caen en Rosario. Galvez, lamentablemente, no viene nada. Mi tierra, mi casa, es un claro ejemplo. Han pedido crédito del Consejo de 9 millones, mandaron 900.000 pesos y ya le pagamos 700.000 pesos. Una forma usurera, la forma usurera más importante que he conocido en algún crédito que se haya dado. Explica eso, Mariano, porque el crédito original es de 9 millones y la provincia adelantó 900.000. Sí, el crédito original es de 9 millones a pagar mensualmente a una tasa de un 6% anual. O sea, una tasa muy baja para un crédito. Pero, ¿qué pasa? La provincia adelantó de ese crédito de 9 millones 900.000 pesos y el municipio, y no recibió más nada, ¿no? Ya pasó un año de esto. Y el municipio ya empezó a pagar el crédito y pagó 700.000 pesos. Esto yo estoy hablando del balance de agosto. Tal vez ya estamos llegando a casi los 900.000 pesos. Y si uno hace la cuenta, para que la gente y el ciudadano común lo entiendan, es como uno vaya a pedir un préstamo al banco y vos vayas con 106 pesos y el banco te preste 100. Claro. Sí, 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 lo entiendo. No hace nadie eso. Solamente la provincia. La verdad es que es lamentable. Lamentable con la situación que vive Galvez, no solo con usurpaciones. Hay gente que tiene trabajo y no tiene la posibilidad de comprar un lote. Mi tierra, mi casa, el plan Procrear, es un plan que tiene límites, lo sabemos. No hay lotes privados a la venta disponible para una ciudad como esta. Uno no ve un cartel, dice 300, no hago lote. No, son chiquitos. O sea que hay que debatir. Y bueno, estuvo bueno lo del juego, hay que debatir. Hay que tirar propuestas. Se tiraron unas, otras unas se aceptaron, otras no. Bueno, seguiremos trabajando en el tema. Lo que yo digo desde el Frente Renovador es que teniendo una emergencia habitacional, porque nos decían que la presentación era demagógica. ¿Viste? Le digo, no es demagógica, le digo al contrario. Demagógico es hacer una ordenanza. En su momento, cuando está el problema, o sea, cuando hay un problema de agite en la ciudad, digo no, o sea, cuando se terminó y se enfría el problema, hay que empezar a solucionar los problemas. No dejarlo ahí tapado con una frazada o abajo de la alfombra. Abajo de la alfombra para que no... Entonces, no, el Frente Renovador dice no, la problemática esta real existe y de alguna manera la tenemos que tratar de solucionar. Nosotros hemos hecho loteos sociales en el gobierno y, bueno, justamente ahí se cortó el mandato donde gobernábamos y no lo pudimos hacer. Nosotros teníamos en la idea del año siguiente, el 2012, y además lo habíamos hecho como discurso de campaña en el 2011, de generar una partida presupuestaria para tener, para compra de parcelas en la ciudad. Jorge Moravito y el Espacio creen en que el Estado tiene que comprar estos terrenos para después dividirlos y que la gente se pague cada uno su lote. Exactamente, exactamente. Lo creemos así porque no vemos un gobierno provincial que diga... Yo te venía escuchando cuando venía para la radio y decía, Lenzi, comentale a Banfat y comentale a los secretarios. No hay un Estado provincial presente en la ciudad que diga, no, no, vamos a trabajar en este problema. Es como decir de la plaza, se llevaron la plaza. Se acercan, no juegan la plaza y después la foto de cuando juegan la plaza y después se la llevan. La verdad que, bueno, con la tierra pasa algo similar, ¿no? No hay un... O sea, la provincia de Santa Fe dice, bueno, tenemos cinco tomas que nos pueden costar 10 millones de pesos. Una suposición. Bueno, vamos a apostar a esta, solamente a esta que ya están, que están consolidadas. Vamos a apostar y vamos a regularizarlas. No hay un gobernador que diga eso. No, al contrario, ¿qué dice el gobernador? No vamos a apostar a las tierras organizadas. Y si nosotros no tenemos, las tierras usurpadas. Nosotros no tenemos tierras municipales para que la gente... Sí, eso no existe hoy. ¿Y qué, cómo evaluás lo que se terminó dando el jueves, Mariano? Que se termina aprobando lo del Frente para la Victoria, no se trató lo del Frente Renovador. ¿Qué opinión tenés de eso? Yo creo que puede llegar a tener resultado... Bueno, no, no creo que pueda tener resultado. ¿Crees que no lo va a solucionar el proyecto de... Sí, me involucré en tratar de que los puntos tengan... tengan un poco más de rigidez y de aportar un par de ideas más para que esté volcado hacia el loteo social y siempre hacia el loteo social. Pero no le veo la llegada. Yo no veo corriendo la gente que venga a pagar sus impuestos. No la veo, no la veo. Creo que esto se va a ir... Se hizo una modificación muy importante en el artículo 1, ahí en plena sesión. Sí, pedir al... Claro, Garavano, vamos a presentar a la señora. Garavano presentó algo y se modificó. Se lo modificaron los consejos. Se modificó en la sesión. En plena sesión, se hizo artículo por artículo, se fue modificando las cuestiones más. En realidad ganó fuerza cuando Martínez adelanta que se va a abstener a la votación. Entonces, digo, bueno, acá está nuestra oportunidad porque si no, íbamos a perder. Nosotros como Fueron Interrenadores podíamos perder la votación y no podíamos... Claro. La pregunta que yo hago, y esto no es criminalizando a la gente, pero ¿por qué la persona que trabaja, que no puede acceder a una vivienda, que le cuesta conseguir las garantías para alquilar, tiene que presentar un montón de papeles y en este caso a la gente que usurpó ilegalmente se le van a comprar los terrenos? ¿Cómo, cómo, cómo? Te pregunto. Que a la gente que le cuesta acceder a una vivienda, a todo el mundo, a la gente que trabaja, a la gente que tiene recibos de sueldo, que está en una situación un poquito mejor, incluso no accede al Procrear, por ejemplo. Es muy difícil acceder al Procrear. Una persona que debe tarjeta naranja no accede al Procrear, digamos. Es así. ¿Por qué se va a terminar premiando a los usurpadores? Es una pregunta pro esa. No, pero te lo pregunto en serio. No, no, te lo pregunto porque es lo que pregunta la gente en la clase. Bueno, nosotros creemos en ese sentido, digo, nosotros hablamos de informalidad y todo el mundo habla de informalidad. Sí, sí, sí. Es una palabra que un poco la empezamos a meter nosotros, la empezó a meter Jorge como una propuesta, ¿no? De pasar de la informalidad a la formalidad. Y creo que este es un paso de pasar de la informalidad a la formalidad. Y que tiene de bueno esto de que también da derechos y que la gente tiene que empezar a hacer, te da la oportunidad a pasar a la formalidad, a tratar de pagar un impuesto, a tratar de pagar su tierra, porque nadie dice que la regale. Pero te da de pagar su tierra. Y el Estado, en ningún lado dice que el Estado no puede comprar tierra. El Estado sí puede comprar tierra. No, por supuesto. Malo dice la carta orgánica de municipalidad de la provincia de La Fe. No sé, no veo. Y aparte, cuando vos tenés una familia fuera del sistema, el sistema también lo tiene que garantizar igual, porque la gente que está usurpada ahí o que tiene la toma de terreno en Fonavi. Acá no más, y acá 20 cuadras de la radio. Va al dispensario y gasta Estado. Ah, obvio, sí, desde ya. La luz la usa y gasta luz y encima la pagamos toda. Mirá, a mí me hizo acordar este tema, digo, pensaba. O sea, si vos lo pensás como más pro, también le está defendiendo el bolsillo al vecino. ¿Por qué? Porque la luz realmente... Sí, consume, te consume. Hablaba con la gente de Aguas el otro día, viste, tengo una buena relación con ellos. El 50% está en esa situación de la ciudad. ¿Cuánta gente tenemos hoy en esas condiciones? El 50% está en esa situación y vos lo ves, tenés el 50% urbanizado y el 50% villa. O llamémoslo de otra manera, o terrenos irregulares. La Rivera, hace 20 años que está así. Yo no creo en la postura porque Carlos Dolce, en un momento en la sesión y en una nota que te escuché con Neiva, dice, tenemos que ser... tenemos que ocuparnos de todo. No lo creo, porque vos a Villa Gondalgalve no lo vas a pavimentar de un día para el otro. Pavmente ese Villa Gondalgalve, viste, como el Minecraft. Ahora que estamos con los computadores, que haces las calles con él. No existe. Muy moderno, muy tecnológico. No, ¿vos haces otro o...? Ahí me perdí eso. No, no, pero yo te puedo... El otro día lo decía... Eso lo tenés que sumar, porque si van a la escuela a hablar con los pibes del secundario, lo tenés que sumar. El Minecraft, Piarlo... Mirá, el otro día yo lo decía en el Facebook. Digo, a ver, que en Villa Gondalgalve... ¿Me entendés lo que te quiero decir? Mirá, yo te digo, hacía un paralelismo con el aborto, por ejemplo. Viste que se habla de legalizar el aborto. Es ilegal, pero el aborto existe, digamos. Y cuántas... Vos debés tener cifras, Ailén, que estás con toda la cuestión social, de que las pibas que se mueren son las pobres. Porque las pibas ricas no vamos a nombrar sanatorios, pero venía el sanatorio de Oroño de Córdoba... Yo soy un aborto, yo soy la Lola. Claro, de paso, viste. Y es un drama también, pero existe. En este caso, por más que sea cualquier declamación o ordenanza, las usurpaciones van a seguir existiendo. La pregunta es también que es una decisión política que ocurra esto, yo creo que ha sido una decisión política. ¿Cuánto hace que no se hace una vivienda social en Villa Gornor Galvez? ¿Cómo accede? ¿Por cuántas viviendas tenés que hacer hoy en día para darle una casa a toda esa gente? Yo te lo digo realmente. ¿Que hay vivos en el medio? Yo creo que hay vivos en el medio. Que llevan a esta gente, que comercializan esos terrenos, que sean anuados inmobiliarios y regular. Y la gente que paga los impuestos y que está enfrente no le debe causar ninguna gracia tener la usurpación enfrente de la casa. Yo creo que, así como vos decís, hablar del tiempo, digo, también esto se genera, o sea, se hace un loteo, que vos decís que está el que te vende la tierra, el que te pone la luz, o sea, porque la política tendría que haber hecho todo eso. Por supuesto, eso no hay dudas, eso no hay dudas. los políticos estamos atrasados, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ir avanzando, avanzando. Un loteo hoy, un loteo en tres meses, un loteo en cinco meses. ¿Vos crees que el socialismo va a mandar la plata esa? No, el socialismo más facho que he conocido es la historia. León Fati, el socialismo más facho que he conocido es la historia, no, no, no crees. No va a mandar la plata. ¿Vos, Roberto, qué pensás? La plata esta de creer de mi tierra a mi casa, ya me estaban diciendo los técnicos de la municipalidad que la plata no descansa, la plata ya se devalúa. No, obvio, no, tenés que... Porque cuando pedimos el crédito, era final de 2012, principio de 2012. No te alcanza la mitad del barrio, sino no te alcanza para hacer nada, claro. Estamos aún bien en medio de esa situación, cuando se hicieron los presupuestos. y los aumentos y los valores de los materiales y de la obra pala y de la obra de moto niveladora han cambiado rotundamente. no alcanza la plata, eso le pasó con todas las obras. Yo creo que va a pasar de hacer... Porque eran dos lugares, uno de seis millones y uno de tres millones que formaban nueve. Va a alcanzar poder hacer uno. Claro. Si va a alcanzar una parte, nada más no van a hacer todo el otro. ¿Qué va a hacer la provincia? ¿Va a mandar un subsidio para poder terminar el otro? Bueno, a eso es lo que voy. Y la solución no es para todos a la vez. Yo no creo en la solución mágica de toda una ciudad a la vez. La ciudad se va construyendo ladrillo por ladrillo. No, yo te lo digo, creo que hay que tener una sensibilidad con esta gente porque es así. Yo imagino tener una orden de desalojo no debe ser agradable de ninguna manera y yo al tipo que le vende los terrenos lo agarraría patada en el culo y lo metería en cana por delincuente y por instigador también. Y creo que... Y existe. Y eso existe. Yo creo que existe. Se sabe que existe. Deben saber hasta el nombre. y esto no pasó por casualidad en Villa Gobernador Galvez. Nosotros teníamos... Hicimos tres loteos desde el 2009 al 2011. ¿No los dejaron terminar los loteos? Hicimos tres loteos. No nos aprobaba el Consejo. Contá eso para que la gente lo sepa. En realidad nosotros teníamos... Jorge tenía la voluntad política de comprar un terreno y en ese momento y en ese momento el Consejo le decía que no. Lo trababan desde el Consejo. Entonces Jorge los compró por decreto y después los mandaba a refrendar y medio con la gente ahí con precio y se fueron haciendo. Pero te quiero decir el mecanismo se puede solucionar y se puede llevar adelante. Nosotros habíamos hecho un equipo con cuatro trabajadores sociales con un agrimensor con un arquitecto íbamos y planteamos el tema de que la vereda era importante de que las calles los pasillos o sea las cuadras que se hacían en los medios no se ocupen para adentro porque era la vía de salida y entrada. O sea ese era el trabajo y después estaba el tipo que venía y ligaba un terreno y que te hacía el cuento a la trabajadora social y te lo vendía. Pero en el segundo loteo también estaba ese tipo y ya el mismo sistema lo iba excluyendo al vivo ese porque le decía a usted ya vino ya se le entregó y ya perdió su oportunidad lamentablemente había un registro y todo eso se perdió lamentablemente nosotros creíamos que lo pudiéramos solucionar en cuatro o cinco años porque en realidad vamos a ser sinceros esto cambia a través de una política presidencial o sea el que menos tiene ha subido un escalón más cuando estuvo Cristina y cuando estuvo Néstor vamos a ser sinceros yo creo que el déficit ha sido la vivienda por eso en los últimos tiempos crearon la secretaría de hábitat porque saben que es un tema terrible yo creo que accedían a la moto al celular al LCD pero no llegan a la casa o al auto te tienen distraído a apuntar la casa en cosas que no sirven o en cosas efímeras que no sirven para la familia yo lo mirá yo cuando presento contribución regularización nominal contribución por mejora me dicen es una locura es una locura porque la gente no va a pagar digo la gente lo termina pagando y lo termina direccionando su dinero a otro lado porque el dinero siempre está dando vueltas si depende donde lo direccione depende donde lo direccionas si yo me voy a la cancha a ver a boca y me lo gato con mi amigo o pongo el piso de mi casa claro si si seguro esto es así bueno y fijate que vos hablando con los vecinos y teniendo un ida y vuelta va encontrando la manera si son herramientas que han servido desde que existen las ciudades la contribución por mejora porque nosotros teníamos que estar excluidos y todo tenía que ser subsidiado y yo te cuento un ejemplo preciso del cuadro donde yo vivo 80 metros una cortada pasaje de Beigorria que lo conocés vos y ahora es medio famoso porque yo es un barrio tan lindo pero vos fíjate nosotros pagamos a los vecinos les digo pagamos cada 20 días o cada 30 días 25 200 o 250 pesos en una desagotadora digo por qué por qué no pagamos esa misma cuota en la red de la cloaca la gente te tiene que decir que sí imagino la gente me dice que sí obviamente pero no hay un estado que acompañe eso son decisiones políticas son decisiones políticas cómo van a seguir con este tema qué te dijo Jorge todo el equipo del Frente Renovador nosotros ya tenemos varias cositas tenemos a ver me lo va a robar el concejal acá no 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 teníamos no de ninguna manera queríamos abrir nosotros acompañamos todas las que estén queremos abrir para comprar un coche para comprar tierras para ir comprando tierras hacer un banco de tierras hacer una idea de Pocho Fra Caroli en su momento en el 2007 así que ya es bastante y nosotros creemos en esa forma de la regularización de la compra de tierras para regularizar los terrenos ojalá que se pueda llevar adelante porque lo que se está viviendo es muy complicado el otro día me lo explicaban mirá el tema del agua fue algo que rescato también del consejo y porque sí es verdad nosotros cuando presentamos el proyecto llamamos a las a las chicas que fueron al consejo no a todas porque había distintas tomas después de las otras tomas se movilizaron solas hubo unas chicanas ahí de que ustedes movilizaron ustedes pusieron un pasacalle la verdad que no pusimos nada nosotros nos ha sorprendido también de que la gente se movilice porque eso es también parte de la democracia de tratar de participar de tratar de hacer una pancarta para vos beneficiar tu lugar o para vos beneficiarte por lo que estás luchando y sin maldad porque no sí hubo algún cruce de palabras medio fuerte pero no hubo ningún ninguna corrida ningún empujón es más los políticos lo empujamos más que la gente no le pegaron a Mater no le pegaron a Mater hay que ver el Televin las tensiones bueno ahí en algunos momentos son fuertes pero eso rescatar eso rescatar que la chica agarre el micrófono y hable y no no salga diciendo ninguna babada ninguna ninguna cosa desubicada qué sé yo los concejales contestando también no fue una actividad que muy particular a mí me gustó yo he vivido la época anterior del consejo cuando esta oposición fuerte que hay ahora no estaba y eran sesiones de 14 minutos 14 minutos hacían aprobado 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 así no sí y vos le decía algo al al oficialismo y no no te miraban viste pero no te contestaban y te miraban y no había un debate la verdad que ahora está yo creo que lo que puede llegar a molestar en cuanto a la convocatoria de la gente es la motivación de por qué uno puede ir a un determinado lugar y es verdad el problema nosotros el problema de la vivienda es un problema absolutamente serio y que necesita soluciones responsables y pensadas y consensuadas y cuando el problema ya lo tenés encima es imposible tomar una decisión que no afecte el interés y que deje felices a todos obvio entonces el problema tiene una raíz profunda muy grande y que no lo vamos a poder resolver a corto plazo no existen soluciones mágicas para estas cuestiones pero lo que quiero terminar con esto nada más es breve el cartero que vos te referís que la gente estaba convocando estaba estaba asustando a las personas con un posible desalojo total y digámoslo así entonces una cosa es que vos vayas al consejo liberante porque se va a tratar un tema que a vos de alguna manera te compete porque se está tratando de tu futuro de cómo vamos a arreglar esta ciudad y el espacio donde vos estás en este momento y otra cosa es decir mirá que si no aprobamos esto mañana mañana vienen las topadoras y vos te vas a tener que ir a vivir a un caño entonces existen las ordenes no sé de qué hablaba el desalojo no decían posible desalojo total entonces las motivaciones es lo que realmente a mí lo personal me molestó que a la gente vayan al consejo porque le dijeron que iba a haber un desalojo el desalojo está el desalojo el juez ¿qué hace el juez? a ver viene el dueño del terreno dice el señor yo soy el dueño de ese terreno estas son las personas que están ocupando este terreno y yo quiero defender mi derecho de propiedad el juez busca el código civil dice esta persona tiene derecho a la propiedad es un juez civil y comercial y dice devuélvale el terreno a esta gente entonces ¿cómo hacemos para devolver el terreno a esta gente? bueno desalojo el desalojo es una orden es un papel que un oficial de justicia va a las personas que están en ese lugar y dice señora usted se tiene que ir de este lugar ese es el desalojo pero no hay una orden por una cuestión social no hay una orden en un barrio consolidado de 80 viviendas que van a decir ahora te avisé una vez te avisé dos veces te avisé otra vez si vos no estás mañana vengo con las topadoras esas cosas no van a pasar porque se incendiaría la ciudad de Villabonagales porque hay en Buenos Aires pasa son cuestiones específicas son cuestiones muy chiquitas son cuestiones que por ahí a ver pasa en un barrio que a lo mejor se formó en una semana estamos hablando de un barrio que está hace dos años que hay casas que son casas de material y gente que se va a quedar a vivir ahí durante mucho tiempo que tenemos que regularizarlo eso es verdad tenemos que regularizarlo tenemos que garantizar el derecho de propiedad de todas esas personas pero tenemos que decirle también la verdad a la gente no tenemos que cuando vos decís chicanear o demagógica y todo eso tenemos que decir la verdad a la gente de las cosas realmente como son y es muy distinto a la situación que vos digas vamos a resolver el problema de la vivienda con una ordenanza y otra cosa es que le digas tenemos que ir al consejo porque si no mañana van a ir y te van a desalojar las topadoras de tu barrio eso es lo que realmente molesta no, nosotros en ningún momento le dijimos que lo iban a desalojar o que mañana iban a las topadoras al contrario la gente dice yo siento una motoliberadora o siento alguien que anda trabajando y tenemos miedo nada más pero no nadie agita a ese sentido al contrario y nosotros ¿sabés cuántas veces nos han dicho los mismos vecinos? vamos y rompemos todo no, no tranquilos vemos, escuchamos discutamos pero no en ninguna manera romper nada aparte nosotros lo hemos sufrido yo lo he tenido a Jorge sentado en una en una sesión abriendo el consejo y personas por la ventana apuntándolo 40 minutos que después le decía Olga Olga le decía el remí un abito y le gritaba no, una vergüenza no, es tragicómico pero es está bien todos tenemos nuestras fuerzas todos tenemos nuestros militantes todos nos rozamos yo también cuando yo digo esa es la política vieja Mariano no es la política vieja la política vieja era cinco monigotes cinco corazón votando escondidito el futuro de la ciudad cinco monigotes votando a levanta mano ni siquiera sabían lo que se trataba en el consejo yo digo la política vieja digo el esquema o el método el método que yo critico de mi oponente después yo no lo puedo hacer propio para decir buscar el mismo resultado y bueno ahí vamos a porque yo no a ver el método de los otros partidos nunca van a ser los métodos de uno y cuál es la diferencia vos eso lo sufriste yo no comparto yo no comparto a ver a ver Mariano vos eso lo sufriste no, pero yo te entiendo yo te entiendo por la experiencia propia que vos viviste y vos eso lo sufriste y yo no sufrí lo que vos lo mismo que vos sufriste entonces tengo otra manera de pensar pero digamos yo por qué me involucro en política porque hay algunas cosas que yo veo algunas cosas que yo veo que hizo el Gonzalismo durante tantos años y no me gustaron y yo si participo en política es para cambiar algo que no me gustó y no voy a utilizar el método el erróneo que utilizó esta gente durante tantos años porque así estamos como estamos y por esa utilización también de la gente entonces ¿a qué me querés decir que soy parecido a González? en ese método en ese método de llevar a la gente cuando me apretaba me apretaba el negro Pepe el que trabaja en el consejo Mortero me apretaba varios monigotes de la ciudad los vagos de ahí de la zona 11 y 12 conocido alguno el Marianito o sea nada que ver una cosa con otro una cosa venía a reclamar un derecho otra cosa que te vengan a apretar con un fierro y decís pegate un cartel ¿sabés lo que pasa? que el derecho de esta gente termina donde empieza el derecho de las otras personas también tienen derecho a la vivienda pero no tienen derecho a usurpar yo disculpame que te lo diga así no tienen derecho a usurpar ¿y dónde va a vivir? no tienen derecho a usurpar pero eso es culpa de los políticos es culpa de toda la clase política de Villa Gobernador Galvez Jorge Moravito está en política desde el 2003 en Villa Gobernador Galvez no desde ayer tampoco estuvo en el poder también y que le diga que Bonfatti fue un hijo de remil puta que no le mandó la guita para hacer los terrenos o en su momento Lifchis también o que le soltaron la mano pero eso hay que decirlo y venía acá y decía acá Jorge tenía que arreglar las veredas y le dice Jorge no tenemos para pagar los sueldos Lifchis usted que en realidad vive y después yo lo tengo hablando por la ciudad acá y la gente también tiene derecho a la vivienda no le han dado las condiciones y sabemos que yo creo que no es casualidad fue una decisión política que no tengamos maternidad es una decisión política que no tengamos agua es una decisión política que la gente no tenga casa pero hay que discutir los loteos sí o no y la forma el partido cada partido tiene su forma tienen que ser no tendría la forma mi partido por la forma de ser no tendría la forma por ejemplo de Carlos Dolce y no quiere decir que esté mal o que esté bien porque no somos iguales por eso estamos en distinto espacio eso es de lo que yo voy qué sé yo veo cosas de Martínez para no salir con la oposición para no desviarnos de lo que hace Martínez como y a mí me parece más duro que lo que hago yo vos decías con Jorge compramos el terreno por decreto y después lo llevamos al consejo y llevaba un poquito la gente ahí como para meter la presión ese es el problema porque era todo encerrado ese es el problema que vos tomás una decisión por presión y no sabés si la decisión es buena o es mala es una decisión por presión que solamente ayuda a sacarte el problema de encima y no estás convencido de lo que estás votando no estás convencido de lo que estás votando a eso me refiero yo a ese método independientemente de que sea había todas mujeres con chicos que se cagaron de calor todo el día que no comieron durante todo el día yo creo que están convencidos y sí porque están mejores en el consejo que donde viven Roberto yo creo que están convencidos de lo que votaron y el gonzalismo yo no sé ustedes no sé si es una postura política o no yo estoy convencido que el gonzalismo no lo vota porque no lo quiero solucionar porque no es un tema de agenda de ellos no es un tema de agenda de ellos yo te lo digo realmente no sé ellos no sé si es por político o no ellos se tuvieron la postura política del gonzalismo se conoce desde 1991 en Villa Gobernador Galvez yo en eso te lo comparto te lo digo realmente pero bueno creo que está bueno que se dé esta discusión y estaría bueno también que la clase política en su conjunto de Villa Gobernador Galvez porque imagino que incluso Carlos Dolce Bonfatti no lo debe querer mucho a Dolce y le pondría la firma con respecto a eso que le digan al gobierno de la provincia que ponga lo que tiene que poner en Villa Gobernador Galvez para solucionar este tema y me parece que quizás esa gente y no la vamos a agitar a hacer nada no tenía que ir quizás al Consejo Liberante que se vaya a gobernación y que demuestren que es lo que está pasando en Villa Gobernador Galvez que Leone Leone creo que sigue allí en hábitat se deje de rascar las pelotas y venga Villa Gobernador Galvez y que explique por qué no manda la guita de mi tierra a mi casa que es una gotita en el océano de los problemas de hábitat que hay en Villa Gobernador Galvez y comparto que la gente debe tener miedo a perder la casa también yo lo he hablado con un chico que trabaja en una de las empresas amigas nuestras que justo le pasa la ruta ahí por barrio y se va a quedar sin casa y yo medio que sabía que me iba a quedar sin casa pero bueno me quedé ahí está detenente ahí otro chismerío político si Muravito hizo el lote no, pero no te detengas no te detengas en eso te lo digo como comunicador no le des entidad a esos chismedulos que lo denuncien en la justicia claro pero no es allá de eso la realidad de este pibe es que puso 200 lucas en esa casa que labura que él no podía acceder a un crédito y la va a perder y la ruta va a pasar por ahí se la van a sacar y va a tener que ir a otro lado va a tener que ir a la casa de los sueros a donde sea pero bueno creo que es un tema para charlarlo en profundidad yo te quiero agradecer Mariano o el Estado se va a tener que hacer cargo de ese problema y le va a tener que garantizar un lugar donde se pueda vivir dignamente acá te pasan Santa Fe avanza Santa Fe avanza Buenavilla Gobernador Galvez ese avance no llegó pero ese avance no llegó el Plan Abre está en cuatro barrios hay 19 tomas en Villa Gobernador Galvez el Plan Abre tiene que ir a La Ribera y abrir las calles de La Ribera y van a pintar como si fueran los hilos de David lo único que van a hacer un barrio aislado en un presupuesto de 3.000 millones de pesos para el periodo 2014-2015 de plan de intervención Lipschitz tiene dos palos para dar subsidios dos millones por año para dar subsidios a quien se le cante las pelotas discrecionalmente y nadie lo dice él y todos los senadores los 19 senadores departamentales bueno entonces empecemos a hablar en serio y también yo te lo digo realmente yo creo que hay un clásico que es Newell Central y que es el gonzalismo y el muravitismo si querés llamarlo y mientras se juega ese clásico la ciudad se sigue yendo al descenso te lo digo realmente te lo digo realmente creo que vos sos una voz más que hablaste hablaste bien desde tu punto de vista puedo compartir o no lo que decís Mariano pusiste lo que había que poner ese día en la sesión Raúl La Rosa creo que no hizo lo mismo y creo que apoyaste la postura de Jorge Muravito con tu visión yo puedo opinar que es equivocada Roberto o no pero es tu visión y tienen un proyecto y tienen un proyecto que lo quieren llevar adelante la gente votó que en el consejo no haya un sector mayoritario la gente votó eso veremos como se acomoda en el 2015 pero creo que se tienen que poner todas las fuerzas traten de ponerse de acuerdo a ver modificar yo se los pregunto a ustedes concejales discúlpenme que se los diga así modificaron la ordenanza en el medio de la sesión que carajo hacen en la semana se reúnen en comisión para hablar de estos temas se reúnen o no se reúnen si se reúnen a modificar la ordenanza del Frente Renovador pero bueno creo que se le digan se lo a la gente salgan con todo cocinado a la sesión no se nos que repito y no comparto de que yo sea el clásico de Pedro Gonzalo no es un clásico si quiere la caleteamos si la gente lo tome así yo quiero no pero es así Muravito habló del gonzalismo y el gonzalismo y el gonzalismo cada tres palabras decía gonzalismo pero la ciudad se va al descenso muchachos pónganse las pilas no no se va al descenso si se va al descenso se va al descenso conmigo no bueno pero bueno cabrón usted haga campaña pero bueno te quiero agradecer en serio de haber venido creo que queda clara la postura del Frente Renovador creo que está claro lo que quieren hacer creo que tienen que generar consensos hay que generar consensos en esta ciudad hay que generar consensos o generar mayoría o mayoría bueno la gente lo va a decidir creo que hay porque vos también hablás de un gobierno de Santa Fe bueno tienen las posibilidades los legisladores y si no la tienen lamentablemente hay que votar a otra persona y cambiar la gente tiene que ir a votar creo que bueno creo que quedó claro lo que yo quería que quede clara esa postura pero creo que todos tienen un común denominador que tampoco el gobierno de Santa Fe manda la plata que tiene que mandar a Villagornal Galvez y después después también en otros momentos lo han mandado en otros gobiernos y se gastaba mal pero bueno creo que para eso ahora hay un consejo que lo puede llegar a controlar creo que yo quiero que se entienda de que nadie presenta proyectos por demagogia o sea nadie hace proyectos por demagogia y vos fijate que cuando estuvieron las usurpaciones todos se rasgaban la vestidura por tratar de presentar el mejor proyecto para ver que hacían y salió Carlos Dolce presentando el proyecto este de emergencia habitacional y bueno yo en su momento le digo hacer esto cuando ya explotó la bomba digo es como una quimera porque me acuerdo se me reían le digo esto es una quimera lo conociste un dragón yo creo que igualmente la gente no es boluda la gente no es tonta y por eso Alainzi que era el candidato de Bonfatti ni la familia lo votó entonces la gente creo que también lo mide lo mide esto lo habrá votado pero mide 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 esto también y la gente se lo va a facturar porque todavía porque tenían que sacar el cartel que tiene Lenzi ahí con Biner no lo sacó bueno para que la gente se acuerde quienes son parte de los responsables de que Villa Gobernador Galvez esté así también tiene la tramperita colgada porque está casando corretito bueno creo que es así bueno Mariano gracias por venir en serio como ande a Boca como estás viendo a Boca yo creo y pienso que nada no sé el presidente me dijo que sería campeón a mí me lo dijo el presidente Mauricio Macri no es más presidente Macri Boca Jorge no no el expresidente de Boca vamos a poner un manto de piedad vamos a poner un manto de piedad nos vamos con el spot 1 que te pedí el spot 1 que te pedí ¿sabe qué? porque tenemos que vivir en una ciudad mejor ¿sabe qué? este espacio y Mariano muchísimas gracias le doy la mano trajo bizcocho Mariano Mariano cumple de verdad que no hay agua en la ciudad para el mate tengo agua no 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 Mariano si usted no le dan por lo menos un lugar expectante en la lista del Frente Renovador va a haber quilombo y vamos a hacer quilombo desde acá se lo digo se lo digo quédese tranquilo que lugar está muy bien vamos a vivir en una ciudad mejor